Nosotros ahora vamos a buscar un tipo de conexión entre todo esto, pero os voy a mostrar un vídeo. Este vídeo consiste de dos cosas distintas. Tiene dos partes. En el vídeo está puesto todo seguido. El primero de estos vídeos es una entrevista a Paloma Gómez Borrero. La gente de España sabrá quién es. Es una señora que llevó muchísimos años de corresponsal de RTVE en el Vaticano. Yo les recuerdo que ya desde niño, siempre que había una entrevista o una noticia del Vaticano, ella era la que daba esta noticia. Y veremos que nos cuenta algo muy sorprendente. Es una entrevista extraída de Cuarto Milenio. Ya sabéis, un programa que se hace en España sobre cosas de misterio y demás. Pero después de esto, vamos a ver cómo, sin detener el vídeo, nosotros vamos a seguir. Vamos a ver cómo después se habla sobre extraterrestres en el mismo vídeo. Vamos a hacer, quizás, quizás sí que haremos un pequeño detenimiento para comentar el vídeo de Paloma Gómez Borrero. Porque creo que os va a sorprender. Sabéis, es una señora que goza de ser una persona que dice las cosas muy claras, pero que en ningún momento nadie esperaba, hasta hace un tiempo en que ella manifestó todo esto, que algo extraño sucedía también relacionado con el Vaticano. Cuando hablo de algo extraño, ya me estáis entendiendo de qué hablo, ¿no? De cuestiones realmente satánicas. Pues bien, vamos a ver todo esto porque no tiene desperdicio. Es un programa, Paloma. Buenas noches. Sí, gracias. Salirte a ti en esta ambiente de recogido para hablar de diferentes personales, incluso. Pues sí, me parece que puedo contarle algo. Y si yo te digo, por ejemplo, después de un de tantos viajes, ¿cinta o cuatro viajes que me decías? ¿Cinta o cuatro viajes con Juan Pablo II? Y ahora me parece que son seis con Luis Víctor XVI. Con Paloma podríamos hablar del archivo Vaticano, historias de los papas, el enigma de Fátima, tantas y tantas cosas. Pero hemos elegido una que, fíjate por eso, Paloma, mucha gente nos ha preguntado porque sabía algo, había, te habían oído contarnos alguna ocasión. Vamos a contar, quizás, y no sé si la cara y la cruz de una historia, incluso mucho más dramática, a Paloma, por lo menos está así, que daba susto, pero ahora vamos a contar las cosas en unos minutos, ¿no? ¿Te refieres al marino? Al marino. Pero sí, eso es más inquietante. Bueno, pues vamos a contarle aquí en unos minutos. Paloma, que ha estado tantos años en el Vaticano, que lo conoce palmo a palmo, que lo conoce porque se respira en cada esquina, cada historia, quizás nada, chico, señor, pero tenemos otros que lo conocen, ¿no? Al poco no te pases. Otros momentos, que empiezan el día que le hago una entrevista al demonólogo del Vaticano, que se llama Mons. Corrado Gallucci, que ha escrito muchísimos libros, incluso traducidos en muchos idiomas. No me cuentes más, Paloma, no me cuentes más, por favor. Demonólogo del Vaticano, y tengo una experiencia de la gran periodista, Paloma Gómez Corrado, aquí en cuarto libro. Hablamos de Corrado Gallucci, y a mí me gustaría antes que presentáramos a la persona, un demonólogo, demonólogo Vaticano. Un demonólogo es una persona que estudia la influencia, el poder, la forma, digamos, que a lo largo, desde la época de Cristo, a Cristo se le presentaría algo para atentarle, y se llama demonólogo, es decir, expertos en demonología. Y yo tenía que hacer una entrevista que me pidieron, entonces yo me fui a su casa para hacerle la entrevista, que fue muy larga, dos horas, con lo cual haceron dos cintas de una hora cada una, porque grabé, mientras él hablaba, yo tomaba notas, para luego saber qué punto de la cinta me interesaba pasarla luego a la radio. ¿Cómo era el lugar de entrevista? Y en su casa. Era su casa, muchos, todos. Y todos los libros que son un poco inquietantes. Claro, me acuerdo el fotógrafo, el fotógrafo, porque le he hecho varias entrevistas a Museo Gallucci, y me acuerdo una vez que fui para una revista que me habían pedido, y llegué a un fotógrafo, y el fotógrafo entró en la biblioteca, y a los dos o tres minutos salió, porque estaba sintiéndose mal, y decía, yo noto algo, que no puedo estar aquí, que no puedo estar aquí. Hizo las fotos, pero no hizo todas las que quería, porque él empezó a encontrarse, ya había algo raro, que no podía resistir. Pero yo los imagino, con siglos de algunos de ellos. Sí, bueno, ya te digo, él tenía un hocifijo encima de la mesa, él me dijo, eso sí dice de alguna manera, el marido prefiere que nadie crea en él, y de esa manera, pues es más fácil poder influir, ¿no? Y me acuerdo que me marché, un poco impresionada de todas las cosas que había contado, y puse todo en una mesita que tengo en el despacho mío, que es donde tengo el trabajo urgente, decir, de un día a otro, o así, y dije, bueno, yo mañana me volvería a vivir a las dos horas, y veré. ¿Y era de noche ya, o no? Era así, cuando yo dejó, esto era tarde por la tarde, y pensé, mañana, pero era de noche, las nueve de la noche, o si serían, diez de la noche, yo estaba en mi mesa de despacho, lo otro lo había dejado en esa mesita, y mi despacho tiene una ventana gratísima, quedaba un balcón terraza, y luego una librería que cubre completamente toda la pared en frente a la mesa, pero completamente, no llega hasta el techo, pero llega de pared a pared. Y cuando estaba, que era noviembre, recuerdo, era primer de noviembre, tenía la ventana un poco abierta, y eran, pues sí, serían las nueve y media día de la noche, habíamos cenado, cenábamos en Italia, antes que en España, y de repente entra un pájaro, se ha dicho que sí, un cuero, porque yo recuerdo solo un pájaro negro, que entra, y sobrevolando por toda la habitación, va dándose golpes, y dejándome todo manchado de sangre, y llamé a todos los de casa, y dije, venid, venid, que hay un pájaro herido, y le curamos, porque yo pensé, se está desagradando, este pájaro se muere, y al final, después de darme, dejarme, de verdad, por si hubiera hecho un asesino en casa, se queda encima de la librería, buscamos incluso una escalera, porque es una librería que tiene como ocho estanterías, o sea, es bastante alta, y vino mi hijo con la escalera, se subió, y estaba el pájaro allí colocado encima, pero cuando lo va a coger, se mete por detrás, tan estrecho, que es prácticamente lo que es un zócalo, lo que no apoya en la pared, y se mete por allí, en vertical, y dijimos, pero bueno, este pájaro, está loco, vamos, este pájaro, ahí no lo podemos sacar, no cabía ni la escoba, porque buscamos la escoba, todo lo que sea así, y podemos ayudarnos, nada llenando, y ya se acabó la historia, y le digo a la chica de casa, digo, por favor, Rosario, trae la caña al portero, tiene una caña, a ver si así pueden traer, y sacamos, digo, porque va a haber un nido de hormigas, va a oler, qué sé yo, que es de lo muerto, pero el sí estaría muerto, nunca, allí no había nada. pasamos toda esa caña, por un lado y otro todo, no había pájaro, no había nada, no había nada, pasábamos la caña, y luego, pues, pues, hay esa realidad, y entonces, me llama, era Luis de Longo, para que alguien, hice la entrevista, y me dice, dice, hiciste la entrevista, me llama, y luego, sí, pero mira, me ha pasado de todo, y, pero ahora no te preocupes, como fue anoche esto, ahora por la mañana, yo recojo todo, y mañana ya tienes los cortes, y toda la entrevista. Bueno, voy a coger lo que tengo encima de esa visita, y me encuentro que el magnetofón, roto, no estaba las cintas, no estaba el blog de notas, y no estaban las fotocopias, allí no había entrado nada, ni todo, y el magnetofón roto, o sea, roto, roto un, un gancho extraño, porque no había tocado nadie, ahora no había habido nadie, de ahí no fuimos los dos a costar, y, y, claro, es que fue el rubio bajado de un golpe, que ya sería, no, vamos, que se llevan el pico, los terminales no radian, no, vamos, no, y, entonces, yo, que, hasta me, me oí todas las cintas que tenía en archivo, digo, que, no, no, me oí todas las cintas, si eres el título opuesto de lo que es, pero yo ya, ya estaba de esperar, diciendo que ha pasado aquí, y, entonces, fui a la librería vaticana, y le dije a don Beledi, digo, ¿tiene usted el libro de Monsignor Narducci, existe el diablo y cómo identificarlo? Dice, hija, tenía una copia, la tenía hasta once, hace una hora que ha venido un señor y se ha apuntado, pues, no es posible que todo esté pasando, bueno, mandé el artículo, y por lo visto, todos los números de esa revista, que se mandaron para los, los que estaban abogados, no he ido a ninguno. Y al cabo de dos años, en noviembre, no te sé decir si fue el mismo, porque yo soy así, porque es que no lo recuerdo, pero en el mismo sitio, aparecieron las cintas encima, las fotocopias, y el blog de notas, lo hacía y lo hacía, y lo hacía, y lo hacía, y lo hacía, y ya no me servían para nada. Entonces, sí que yo, fui a hacer una entrevistada de Monsignor, y como te digo, aquella vez con el fotógrafo, y entonces sí que se lo dije, como el señor, yo hubiera llamado, porque le pasó el estrés, ya le dije a usted, que sería difícil, que te pondría muchos obstáculos, para que usted pudiera trabajar. Y eso sí. ¿Y cómo reflexionas sobre eso, Adama, tiempo después, como periodista, como persona postubular? Yo sí que pensé, que de alguna manera, no quería que yo, que yo hablara, o contara, y querría quizás, atemorizarme de alguna forma, pero no, pero no, pero no, es difícil atemorizar, a favor. Yo fue una cosa, una cosa distintiva que tuve, fue como una, alguien puede más, o sea, yo tuve esa sensación, alguien puede más, y dije, tú conmigo vamos a ver. ¿Y acuerdas, que dices o de diablo? Yo creo que no. Yo creo que no. Lo que yo me había dicho, yo creo que muy pocas veces, lo he contado, es que dos años después, porque eso sí que a mí me inquieta. Pablo, ante todo, gracias por estos minutos, y gracias por tu labor, por ese entusiasmo, con esa pasión, que llega a todo el mundo, y que hoy me he sobrecogido un poquito. Pues, a cada noche quieras. Gracias, Pablo. bien, pues, creo que esta entrevista, que ya tiene un tiempo, como veis, ya que ella hablaba, en los tiempos aún, de Benedicto XVI, nos muestra, como precisamente, lo que está sucediendo, en el Vaticano, y por parte, muy concretamente, de la gente, que se dedica, teóricamente, a asuntos demoniólogos, pero que en cambio, parece ser que, participan más, que no ir en contra, dados los resultados, es obvio, nos debería hacer pensar, y mucho, sabéis, este tipo de experiencias, que a veces, suenan tan extrañas, cuando a alguien, se le pueden contar, son cosas, que van sucediendo, ya sabéis, que yo he vivido, varias experiencias, y, no soy el único, ha habido muchas personas, que han tenido, distintos, encuentros, con situaciones, un tanto diabólicas, por no decirlo, mucho diabólicas, ¿por qué os he puesto, esta entrevista? Bueno, primero de todo, comentaros, habéis visto que aparecían los subtítulos, en medio, cuando se paraba las imágenes, eran unos comentarios, de la persona que ha hecho este vídeo, no los he puesto yo, pero, os he puesto estas imágenes, para, hacer un poco de recapitulización, de darnos cuenta, de que cuando hay cosas extrañas, que suceden, de estos modos, tan claros, como lo que nos ha explicado, Paloma Gómez Borrero, no se trata, de cuestiones, de extraterrestres, sino que se trata, de demonios directamente, lo que, ahora vais a ver, en el siguiente vídeo, es la continuación, de hecho, del mismo, nos va a tratar, el tema, sobre extraterrestres, y jesuitas, y diréis, bueno, ¿y qué tiene que ver, una cosa con otra? nosotros, nosotros nos hemos encargado, de demostrar, durante todas estas conferencias, tanto de puertas dimensionales, como de, la elección del Papa Francisco, como lo que está moviendo, el Vaticano, por detrás, no es nada más, ni nada menos, que el mismísimo Satanás, y, todo lo relacionado, con asuntos de extraterrestres, que nos visitan, teóricamente, pues es más, de lo mismo, y que se nos intenta, confundir. Gracias.